Muy buenos días a todas, a todos, especialmente a las niñas, a los niños que integran este Parlamento Infantil, a sus mamás, a sus papás, a sus familiares que los acompañan. Saludo a la diputada Beatriz Mujica Morga, presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. A la diputada Nora Yanek Velásquez Martínez, integrante de la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. A la licenciada Jessica Maldonado Morales, secretaria de la Juventud y Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero. A la maestra Evelyn Rodríguez Sinol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. A la maestra Vicenta Molina, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Al maestro Fernando Esteban Ramírez, segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. A todas y a todos ustedes. Quiero transmitirles a las niñas, a los niños el saludo y la felicitación de parte de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, quien los recibe aquí en Chilpancingo y reconoce su participación como integrantes de este Parlamento infantil. Las felicita, los felicita por formar parte de este Parlamento, que seguramente es una experiencia que quedará grabada en su mente, en su memoria, en su corazón por toda la vida. Felicito también a los integrantes del Congreso del Estado de Guerrero por permitir realizar este ejercicio de participación ciudadana, de participación democrática. Es aquí donde ustedes, ahora niñas y niños, van a tener una experiencia muy agradable, porque van a tener la oportunidad de exponer lo que sienten en su corazón, lo que viven ustedes en sus hogares, en su escuela, en su comunidad, en su barrio, en su colonia, lo que ustedes todos los días perciben de lo que pasa en su entorno. Y es aquí en este Parlamento en donde precisamente podrán dar a conocer a esas experiencias. Las niñas y los niños son, en el caso del sector educativo, la parte más importante, porque quienes estamos dedicados al servicio público, maestras, maestros, servidoras, servidores públicos del gobierno estatal y de la Secretaría de Educación Guerrero, constituyen nuestra principal preocupación. Formar a las niñas y los niños como una nueva generación en esta época de grandes adversidades es un reto y un gran desafío. Pero precisamente es poniendo el esfuerzo de parte de quienes servimos a la educación y por supuesto también acompañadas, acompañados de sus familiares, de sus mamás, de sus papás, tenemos que contribuir a formar una generación de niñas y niños que sirvan a México y a Guerrero. Actualmente enfrentamos una multitud de desafíos y requerimos precisamente concentrarnos en, por un lado, dar una formación educativa de excelencia en las ciencias humanísticas, sociales, naturales, pero también en la formación de nuevas y nuevos ciudadanos, porque en el aula no solamente se va a formar a un profesionista, sino se va a formar también a una ciudadana y a un ciudadano. Y es por eso que la transformación educativa que impulsa a nivel nacional el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y aquí en el Estado de Guerrero, nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, pone en el centro de la educación a ustedes, a las niñas, a los niños. La nueva Escuela Mexicana, que es el proyecto innovador de la Cuarta Transformación de México, contiene principios innovadores, entre ellos el fomentar la cultura de la paz y de la no violencia, especialmente en contra de las mujeres. Ciertamente vivimos escenarios de inseguridad, de violencia en el entorno donde nos desarrollamos, pero es precisamente este modelo educativo de la nueva Escuela Mexicana que pretende arraigar en ustedes, niñas y niños, esta cultura de la paz. Por eso estamos impulsando una gran campaña para combatir el bullying, para combatir cualquier acto de violencia, de agresión, sea verbal o física, en el sector educativo. Contra las niñas y los niños. No podemos permitir que una niña, que un niño, sean agredidos al interior de las aulas. Y por eso llamamos a las maestras, a los maestros, para colaborar, para contribuir en esta gran tarea. Debemos mantener en el aula, en nuestro segundo hogar, un ambiente de fraternidad, de solidaridad, de dignidad. Tratarnos como amigos, como compañeros de una escuela, a efecto de tener un ambiente de armonía y de paz en el sector educativo. Asimismo, promover el respeto a la multiculturalidad. México y particularmente el Estado de Guerrero es rico en sus lenguas, en sus pueblos originarios, en sus costumbres. Y debemos respetar la diversidad cultural y tener una visión inclusiva. No promover por ningún motivo la discriminación. Por el contrario, apreciar, querer y respetar a nuestros amigos, a nuestras amigas de cualquier grupo originario. Así mismo, promover la igualdad sustantiva entre niñas y niños, entre hombres y mujeres. No puede haber ahora una visión que propicie la discriminación hacia la mujer o una cultura del machismo. Debe ser desde el aula en donde debemos arraigar precisamente el respeto a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. De la misma manera, reconociendo que ha habido, de manera desafortunada, graves violaciones a los derechos humanos en México y en Guerrero, debemos arraigar en las niñas y en los niños, a través de la educación, una cultura del respeto a los derechos humanos. Asimismo, en este periodo del calentamiento global, tenemos que arraigar también una cultura de conservación y de regeneración del medio ambiente. Ustedes, como una generación de niñas y niños, que van a ser quienes tendrán en los próximos años la responsabilidad de ser maestras, maestros, de ser servidoras públicas, de ser diputadas, diputados, como ahora lo son en el Parlamento Infantil, tendrán que asumir las responsabilidades que les correspondan como una generación. Y es así, si asumimos este compromiso de esta nueva escuela mexicana, que ya en el mes de agosto vamos a iniciar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con un nuevo plan de estudios, nuevos programas de estudio, nuevos libros de texto, que precisamente van a delinear la aplicación de estos nuevos principios. A nombre de nuestra gobernadora Belén Salgado Pineda, les deseamos que tengan mucho éxito en sus participaciones, en esta experiencia democrática aquí en el Congreso del Estado de Guerrero. Y sabemos que en ustedes está la confianza de que serán una generación de éxito, una generación que habrá de servir a México y a Guerrero. Muchas gracias y muchas felicidades.